Tiempo atrás fui un errante. Juré defender al pueblo de Lunargenta hasta mi... último aliento. No fue suficiente. Aún así, mi tierra ardió. Pero esos días han pasado. Y la historia... no se repetirá. Soy Sylvanas, reina de los renegados. Y quien no me sirva en esta vida... me servirá en la siguiente. La siguiente. Comenzar. Gracias por ver el video.